En su despedida en casa anunciaron a Mbappé y... ¡Adiós con abucheos de la afición parisina! No hubo homenajes del club, pero sí un tifo que le dedicaron los ultras con el mensaje Un niño de los suburbios de París que se convirtió en una leyenda del París Saint Germain Ya en el partido, Mbappé abrió el marcador y fue a festejar con Keylor Navas Que también se va del club Gol número 44 en 47 partidos en esta temporada Pero el Toulouse remontó y ganó 3 por 1 Después de la derrota se vio a Kylian riéndose junto a Navas Se corta la racha del París Saint Germain de 26 partidos sin perder en Liga ¿Y cuándo sabremos a dónde irá? Aunque, como ya sabemos, habrá que esperar hasta después de la final de Champions Esto dice Fabrizio Romano Aunque en el diario ASS apuntan que se podría demorar hasta después de la Euro Y siguiendo con la información de Romano, el Real Madrid estaría preparando una presentación especial en el Bernabéu Donde Florentino Pérez quiere contar qué pasó en aquel plantón del 2022 ¿Se acuerdan? También se dice que apenas renovó con el París Saint Germain Se disculpó con el presidente Merengue Y que rechazó ofertas de la Premier y de Arabia para no volver a defraudarlo Su salario en el Madrid será de 15 millones de euros Agrega Sky Sports en Inglaterra ¿Qué les parece, cracks? No pasa tan seguido, pero en el fútbol a veces toca apoyar a tu máximo rival Esto le pasará al Arsenal Porque si quieren ganar la Premier necesitan un favorcito de los Spurs Su clásico del norte de Londres ¿Que le gane o empate al City? Seré el mayor fan del Tottenham de todos los tiempos Todos lo vamos a hacer Dijo Kai Havertz a Sky después del triunfo contra el United Las cosas están así, cracks Los Gunners tienen 86 puntos y reciben el domingo al Everton en el Emirates El City tiene 85 Este martes visitan a los Spurs y terminan en casa contra el West Ham Y ojo, porque si empata contra el Tottenham El torneo podría decidirse por diferencia de goles Que hasta el momento favorece al Arsenal por 3, 61 a 58 Pase lo que pase, esta campaña del Arsenal es récord Chequen bien Ganaron 27 partidos en Premier Que es la mayor cantidad en la historia del club Superando a los invencibles que fueron campeones invictos en el 2003-2004 No perdió contra ninguno de los 6 grandes Fueron 10 partidos con 6 victorias y 4 empates Anotó 89 goles, la máxima cantidad del club en una temporada Y le marcaron solo 28 El Arsenal le ganó las dos veces al United y al Tottenham Empate y victoria contra City, Chelsea y Liverpool Pero falló en los dos partidos contra el Aston Villa Así de fina es la línea cuando compites contra este City Publicó Diego La Torre, analista de ESPN en sus redes ¿Qué les parece cracks? Y bueno, el Manchester United también es récord en esta temporada Pero de marcas negativas Tiene la mayor cantidad de goles recibidos en 53 años, 82 Y la mayor cantidad de caídas en 46 años, 14 Y a falta de dos partidos van rumbo a su peor posición final en la Premier Y por cierto, se hicieron virales las imágenes del techo de Old Trafford Averiado en medio del juego de este domingo Vámonos a Alemania Donde el Bayer Leverkusen goleó 5 por 0 al Bochum Y extendió a 50 su racha de partidos sin perder Recordemos que está a tres juegos de hacer su temporada perfecta Ganar un triplete sin derrotas Le queda el último partido de Liga contra el Augsburgo La final de la Europa League contra Atalanta Y la de la Pokal contra el Kaiserslautern El Bayern Múnich le pegó 2 por 0 al Wolfsburgo Y el sábado el Dortmund había caído 3 por 0 ante el Mainz A solo 20 días de la final de la Champions En la Serie A, Juventus empató a 1 con la Salernitana Y se clasificó a la próxima Champions después de un año de ausencia Además, con la caída 2 por 1 de Roma contra el Atalanta El Boloña de Thiago Mota también consiguió un lugar en Champions después de 59 años En España, el Atlético de Madrid le pegó 1 por 0 al Celta con un golazo de Depol Y tiene casi amarrado su lugar en la Champions Comence grown Triplete iflup Triplete iflup Triplete iflup Triplete iflup Camillеф Sel tema Trivt ru